Muy buenas tardes, estamos en línea, yo soy Mar Valverde, un placer tenerlos de nuevo por acá, hoy con programa pregrabado, pero también con un tema súper, súper interesante. Yo sé que los otros temas también les han gustado montones, pero he venido como, como decimos los chicos, pateando la ola al tema del lenguaje inclusivo, y me parece que ya era tiempo de tocarlo. No quiero hacer un análisis epistemológico acerca del lenguaje inclusivo, si está correcto o no está correcto. Quiero responder una pregunta que me han hecho y que he visto, una inquietud que tienen muchísimas personas, acerca de si usar o no lenguaje inclusivo. Antes de entrar a formas de cómo hacerlo, hacerlo bien, quisiera como hablar un poquito acerca de, bueno, qué significa lenguaje inclusivo, por qué se está usando, lo tengo que usar, no lo tengo que usar. Bueno, todas esas preguntas son las que quiero responder hoy, desde la perspectiva de nosotros como usuarios en redes sociales, que tal vez no estamos muy familiarizados con el término, pero que algunas de nuestras, de nuestros usuarios y demás, tal vez no lo reclaman, tal vez nos exigen ser un poco más inclusivos. El término inclusivo se refiere a evitar la exclusión de grupos que históricamente han estado en riesgo, descuidados, etc. Se refiere también a una forma de ver cómo incluimos a todos, todas, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar. Yo quise investigar un poco más, porque obviamente todo lo que sea acerca del lenguaje inclusivo tiene muchísimo que ver con lo que uno escucha de que tiene que usarse el todes, o se usa la equis, o se usa todos y todas, por ejemplo, que se usa el femenino y el masculino. Y también he visto los reclamos de muchos grupos, en muchos sentidos, que se han visto excluidos históricamente, grupos que por lo general tienen que ver con organizaciones LGTB. Independientemente si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, si no entendemos o entendemos muy bien de dónde vienen los reclamos, lo cierto es que también el lenguaje en español cambia. En este programa hemos hablado de diferentes formas de comunicación, por ejemplo, ahora nos comunicamos a través de memes, por ejemplo. Si recuerdan, uno de los primeros programas fue justamente acerca de cómo usábamos, cómo debíamos usar el meme como forma de comunicación con nuestro público. Esa es parte de la evolución del idioma. Y el idioma español, sin ninguna duda, es uno de los más ricos, de los más, sí, de los más ricos, de los más amplios para comunicarse que existen. De hecho, muchas personas que aprenden el idioma es lo que dicen, es muy complejo, es muy, muy vasto. Y eso nos da la oportunidad de que también el idioma vaya evolucionando. Hace 100 años había palabras, expresiones que ya cayeron en el idioma español. En la misma Costa Rica, por ejemplo, hay un montón de expresiones que ya no usamos, que ya la gente no sabe qué significan. Y de ahí la importancia, ¿verdad? De estar abiertos al cambio en el sentido meramente estricto de la palabra, de que las cosas cambian, de que las tendencias cambian. En lo personal, les voy a contar mi experiencia. En lo personal, nunca estuve como muy de acuerdo con el uso de lenguaje inclusivo, como lo conocemos actualmente. Como periodista, como comunicadora, por supuesto, una de las herramientas que utilizo en el día a día es el lenguaje. Bueno, leo mucho, escribo mucho y por ende uno aprendió de ciertas cosas, de ciertas reglas, de ciertas cosas. Pero, como les digo, todo cambia. Y en el momento que todo cambia, pues nosotros estamos a merced justamente de estas tendencias. ¿Cómo nace el lenguaje inclusivo? Bueno, como les comentaba, no quiero hacer un análisis demasiado profundo, pero tampoco quiero quedarme solo en lo superficial. El lenguaje inclusivo es una respuesta a lo que algunos grupos o algunas personas sienten que no son parte de la sociedad, que no se les incluye. El idioma español, y en general todos los idiomas, o la mayoría de los idiomas, son bastante binarios. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, partimos del hecho de femenino, masculino. Desde que empezamos a aprender el idioma, se nos dice que, en el caso del español, las palabras que terminan en o se refieren a lo masculino, las que terminan en a, se refieren a lo femenino. Y hay algunas palabras que terminan en e, estudiantes, que son para referirse a todos. También utilizamos ciertas reglas, que también están cambiando. Un ejemplo clarísimo de esto, palabras, cuando usamos la expresión todos, masculino, para referirnos a todo un grupo de personas, independientemente de su sexo o de su género. Como les digo, no quiero hacer un análisis exhaustivo de la etimología del género a través del lenguaje, porque no soy especialista en el tema, pero sí quiero darles herramientas para entender las tendencias y involucrarnos de una manera efectiva y respetuosa dentro de esas tendencias. Hay algo primero que tenemos que entender todos y todas. Es que, ¿quién es nuestro público? Siempre en los programas que hemos hecho acerca de cómo pautar, qué hacer y demás, les he dicho que tenemos que tomar en consideración quién es mi público. Ok, si yo le estoy hablando a personas entre los 15 y 25 años, es muy probable que ese mismo público, esa misma audiencia, me empiece a presionar para usar cierto tipo de expresiones o cierto tipo de tendencias de justamente de esa edad. Si estoy hablándole a personas entre los 35 y los 45 años, muy probablemente, si uso lenguaje inclusivo, voy a recibir críticas y demás. Entonces, gracias a Dios, Facebook, por ejemplo, Instagram, inclusive el mismo Twitter, nos dan posibilidad de conocer la edad promedio de nuestro fan promedio. Utilicen esas estadísticas. Eso es un consejo muy útil para saber a quién le estoy hablando. Si ustedes no conocen a quién le van, evidentemente van a tener que determinarlo y eso les ayudará a justamente determinar qué tipo de lenguaje van a utilizar. En un programa anterior hablamos del vos, el tú y el usted. Esto es muy similar. ¿Cómo voy a hablar? Voy a hablar de vos, voy a hablar de tú, voy a hablar de usted. Todo depende de justamente el público al que usted le esté hablando. Acordamos en ese programa que por lo general en las páginas que están orientadas 100% al público costarricense, muy probablemente vamos a usar en vos y sus conjugaciones. Pero muy probablemente, si estuviéramos hablándole a una generación mucho mayor, deberíamos hablar de usted. Si estamos en una página que es para muchos más países, deberíamos hablar de tú. Pero bueno, hecha esta introducción, que yo sé que es un poquito larga, me gustaría compartir con ustedes la definición del lenguaje inclusivo y algunas pautas que las Naciones Unidas nos facilitan justamente para facilitar este tema. Voy a compartir mi pantalla para que veamos un poco de esto. ¿Por qué las Naciones Unidas? Bueno, Naciones Unidas es una organización que justamente hace estudios de este tipo, nos facilitan herramientas de este tipo, creo que lo puedo hacer más grande, para que ustedes puedan leer un poco mejor. Muy bien, por lenguaje inclusivo, las Naciones Unidas, en cuanto al género, aquí estamos hablando del género, se entiende de la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género, social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género. Esta es la parte que me interesa a montones que analicemos. A lo largo de la historia, evidentemente se construyen estereotipos, tampoco voy a entrar en detalle. Los estereotipos son útiles de alguna u otra manera, pero también se han vuelto necios, se han vuelto estorbosos, se han vuelto herramientas de discriminación. Por eso es que los grupos sociales evolucionan a tratar de no perpetuar esos estereotipos de género. Dado que el lenguaje es uno de los factores claves que determinan las actitudes culturales y sociales, o sea, sin lenguaje esta sociedad no existiría, emplear un lenguaje inclusivo en cuanto al género es una forma sumamente importante de promover la igualdad de género y combatir los prejuicios de género. Algo importante es que el lenguaje construye, la palabra construye. Les decía que el español es uno de los idiomas más vastos del mundo. A través del idioma construimos y destruimos. Por eso es importante analizar, bueno, cuáles son las tendencias. Ellos tienen acá varias actividades y demás que les puedo compartir, por ejemplo, estrategia para todo el sistema de las Naciones Unidas, sobre la paridad de género, de crear un entorno de trabajo que ahora sea la igualdad, erradique los prejuicios, inclusive para todo el personal, en el caso, por ejemplo, de áreas de trabajo. Yo quisiera, vamos a ver, vamos a pasar a la otra página que es donde están, recomendaciones, este, y creo que ya aquí se nos ve. Ok, orientaciones para el empleo del lenguaje, de un lenguaje más inclusivo. Ok, la pregunta, ¿tengo que usar o no lenguaje inclusivo en mis publicaciones, en mi trato con los clientes, en mi trato con la gente que me sigue en los canales? Bueno, ya les dije, depende de nuestro público. Pero hay formas de erradicar estereotipos nocivos y dañinos sin necesidad de usar la E en vez de la O y la A. En lo personal, a mí no me gusta hacer esa sustitución. Ok, nadie tiene por qué atacarme a mí o a mi página porque no quiero usar el todes en vez del todos y todas. Pero hay formas de expresarnos que sí podemos cambiar. Y eso es lo que yo quiero explorar en este programa. Estas orientaciones que están aquí en esta página que estamos viendo, ofrecen una serie de estrategias para que, bueno, en este caso el personal de las Naciones Unidas, pero me parece súper valioso para nosotros, empleemos un lenguaje inclusivo en cuanto al género. Es que no se trata solo de sustituir una letra, se trata de cómo nos referimos a la gente. A la hora de decidir qué estrategias utilizar, tengamos en cuenta el tipo de comunicación, oral o escrita, y la finalidad, además del contexto y el público. Vean que ellos también lo dicen, algo que yo les he dicho durante varios programas, tenemos que tener claridad a quién le estamos hablando. Dos, procuramos que el mensaje oral o escrito sea claro, fluido y conciso, y que los textos escritos sean legibles. Tratemos de utilizar diferentes estrategias combinadas a lo largo del mensaje oral o escrito. Como les digo, no se trata, y eso es una discusión que uno puede tener con personas que son súper asiduas a cambiar las letras. Es una discusión que yo tengo profundamente con ellos. No se trata de cambiar una letra, se trata justamente de cambiar expresiones. Veamos un poco del género. Esto sí es un poco más teórico, pero es importante saberlo para saber dónde viene. El género gramatical se manifiesta en los sustantivos, adjetivos, artículos y algunos pronombres. Básico del español. Eso lo vimos en primaria. En los sustantivos y adjetivos existe únicamente el morfema de género masculino y el de género pronomino. De ahí lo que yo les comentaba del binarismo o de lo binario. El género neutro se ha conservado en unas pocas palabras, por ejemplo, como aquello, eso, esto, ello, alguien, algo. Es importante no confundir el género gramatical, es la categoría que se aplica a las palabras, el género como, al confundirlo con el género como constructo social cultural. Los roles, los comportamientos, las actividades y atributos que la sociedad determinaba en una época determinada considera apropiados para los seres humanos de cada sexo. Y, por supuesto, el sexo biológico. Es el rasgo biológico propio de los seres vivos. Son cosas diferentes. Hay que manejarlas de una manera diferente. Nosotros en nuestro idioma, como bien lo dice aquí, tenemos distintos mecanismos para marcar el género gramatical y el género biológico. Lo que les decía, la terminación. En este caso, el ejemplo, chico, chico. Oposición de palabras, padre, madre. Si ustedes ven, padre y madre terminan en IE, pero sabemos, por la construcción social, que padre, por lo general, se refiere al género masculino y madre a género masculino. Y, por supuesto, el determinante con los sustantivos comunes en cuanto al género. Cuando tenemos palabras que no son ni femeninas ni masculinas, nos ayudamos de los sustantivos comunes, el estudiante, la estudiante, para hacer esa diferenciación. Otra palabra que está aquí, el ejemplo, representante. Hubo muchísima controversia durante la administración de la presidenta Laura Chinchilla, precisamente porque la palabra presidente se utiliza para ambos. Entonces, uno podía decir el presidente o la presidente. Sin embargo, ella pidió que, por favor, se le dijera presidente. Creo que la RAE, que es justamente el organismo a nivel internacional que se encarga de regular el idioma español, la Real Academia Española, la Real Academia de la Lengua Española, determinó que era correcto utilizar la palabra presidenta para referirse a una mujer que preside. Entonces, ese es el tema de la evolución que yo les comentaba. El idioma español no es estático. Podemos evolucionar y debemos evolucionar. Muy bien, también hay palabras específicas, sustantivos, epicenos, que tienen un solo género gramatical y deciden a todas las personas, independientemente del sexo biológico. La víctima, la persona, la audiencia. Ustedes son mi audiencia y me estoy refiriendo a todos, no solo a las mujeres o a los hombres que se suman a mi audiencia. Los principales retos del español para una comunicación inclusiva en cuanto a género son la confusión entre género gramatical, género sociocultural y sexo biológico, el nivel de conocimiento de los recursos que ofrece la propia lengua para hacer un uso inclusivo dentro de la norma, y las asociaciones peyorativas que han heredado del sexismo social algunos equivalentes femeninos. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Muchas palabras del español se han utilizado para ser despectivas, para usarse como insultos. Bueno, justamente el lenguaje inclusivo pasa por erradicar ese tipo de asociaciones, de no utilizarlas más. De nuevo, no estamos hablando simplemente de poner una E en vez de una A o una O, estamos hablando de cómo nos expresamos justamente de cara a personas que se deconstruyen y se presentan ante el mundo de manera diferente a como lo que conocemos, como una mujer o un hombre. Y esta parte me encanta, se los voy a dejar en los comentarios, este link, porque me parece que estos guidelines o estas guías son sumamente útiles precisamente para todos aquellos que están pensando, pero yo no me voy a poner a hablar en A, en E o en E, no. Ok, aquí hay estrategias útiles que nos van a ayudar a ser más inclusivos en nuestro lenguaje sin tener que caer en esa parte. Evitar expresiones discriminatorias, definitivamente, uno de los grandes problemas, y que es lo que les decía, justamente es que socioculturalmente hemos utilizado expresiones muy feas para disminuir a los otros y ponerlos en su lugar, o intentar ponerlos en su lugar. La primera parte, emplear las formas de tratamiento adecuadas. Muchas personas dicen, bueno, ¿cómo le digo? Señor, señora, señorita. Una recomendación interesante que hacen las Naciones Unidas es dejar de lado la expresión señorita. No quiero entrar en el origen del tratamiento del título de cortesía, señor, señorita, señora, señorita, porque creo que la mayoría de ustedes saben de dónde proviene y a qué se refiere. Entonces, si recuerdan el título de cortesía, los hombres solo tienen un componente que es señor, no hay un señorito. El señorito es una deformación posterior justamente para tratar de hacerlo equivalente a señorita. Entonces, podemos seguir utilizando señor, señorita. Muchas veces, perdón, señor, señora, muchas veces la gente discrimina, por ejemplo, a las mujeres, porque le da el título de cortesía al hombre, señor fulano de tal, y fulanita. Entonces, usó el título de cortesía con el hombre, pero no lo usó con la mujer. Es esa costumbre, no es inclusiva, es exclusiva. O sea, excluye a la persona, en este caso, a la mujer. Y esto también tiene que ver, por ejemplo, con los títulos profesionales. Si ustedes van a hacer una publicación donde necesitan que la persona o las personas que van a participar, donde sea que vayan a participar, este, ah, tengo que ponerle el título a esa persona, ingeniero, arquitecto, doctor. Si lo vamos a hacer con uno, tenemos que hacerlo con todos, ¿ok? Ah, nos acompañará el doctor fulano, la licenciada, no gana, el máster, etcétera. Pero si solo le ponemos los títulos profesionales a los hombres y dejamos por fuera a las mujeres, no estamos siendo inclusivos. Estamos generando una discriminación. Ese tipo de cosas son lenguaje inclusivo. Aquí tienen un ejemplo muy bonito. Profesor Gómez, profesión y apellido para referirse a un hombre, y Alicia, nombre de pila para referirse a una mujer, vendrán al almuerzo. ¿Cómo lo podemos hacer más inclusivo? El profesor Gómez y la ingeniera Tucci vendrán al almuerzo. Profesión y apellido de ambos. Neutralizamos cualquier dejo de discriminación y nos volvemos más inclusivos. No tuvimos que usar una E para sustituir una A y una O. No sonamos mal. Y esto que les decía, se desaconseja el uso del señorita como forma de tratamiento de las mujeres y se recomienda el uso de señora en todos los casos para no explicar el estado civil de las mujeres de forma innecesaria, porque para los hombres no se hace. Evitemos, es el punto 1.2, evitemos expresiones con connotaciones negativas. Este es otro aspecto de nuestro lenguaje que no nos permite ser más inclusivos. Y vean este tipo de expresiones, de ejemplos que son clarísimos y uno los escucha todo el tiempo. Los hombres no lloran. Actúa como una niña. Se comporta como un hombre, como una señorita. Es fuerte como un hombre. ¿Por qué debemos evitar este tipo de expresiones? Muchas veces se usan de manera negativa. No son inclusivas, son discriminatorias y no ayudan a la concreción de nuestro objetivo de ser más inclusivos y ser más justos. Vean este otro. Evitar expresiones que perpetúan estereotipos de género. Ok, por ejemplo, menos inclusivo. Enfermeras y médicos participaron de la huelga del sector. El personal sanitario participó en la huelga del sector. Incluimos a todo el mundo. No tuvimos que decir todes. No. Dijimos, usando el español que tenemos a la mano, el personal sanitario participó en la huelga del sector. Lo invitamos a acudir con su esposa al acto. Le invitamos a acudir con su pareja al acto. Estamos asumiendo que la persona con la que estamos hablando es heterosexual y tal vez no lo es. Entonces no asumamos y digamos, el español nos permite decir, ven con su pareja. Los hombres ayudan, colaboran en la casa. Los hombres hacen tareas domésticas. Este tipo de lenguaje podemos cambiarlo de una manera más sencilla y más apropiada de nuevo sin tener que caer en la E o en la X que están usando, por ejemplo, en otros idiomas como el francés o el inglés. ¿Cómo saber si estamos usando expresiones discriminatorias? Podemos invertir el género en la expresión. Si lo hacemos y cambia el sentido y el énfasis de la expresión, definitivamente estamos usando expresiones discriminatorias. Si al hacer ese cambio la expresión suena extraña, ¿verdad? Juega como niña, golpea como niña. No es lo mismo decir, juega como niño, golpea como niña. Ahí hay un problema. Entonces, hay muchísimas expresiones que usamos todos los días en el español que pueden ser cambiadas por expresiones más inclusivas, más conscientes y, de nuevo, sin tener que caer en EO. Lo que algunas personas llaman aberraciones. OK. Otra forma de hacerlo acá, que me gusta mucho, visibilizar el género cuando la situación lo exija. El desdoblamiento es algo que a algunas personas no le gustan, pero que es una opción. A veces hace demasiado larga la comunicación, entonces hay que saber usarlo. Los niños y las niñas deben asistir a la primera clase con sus padres. Podemos cambiar, por ejemplo, yo preferiría usar los estudiantes, deben asistir a la primera clase, o el estudiantado debe asistir a la primera clase con sus padres. El tribunal está integrado por jueces y juezas de distintos países. Digamos que no encontraste una palabra, entonces no. También podemos empezar con la frase en femeninos. ¿Por qué no? Señoras delegadas, señores delegados, por ejemplo. Por ejemplo, si la invitación va dirigida únicamente a mujeres, porque tenés un sitio, un grupo para mujeres, evidentemente vas a hablar en femenino. Esto es muy, muy, muy importante. Hace poco tuvimos una elección donde teníamos pocas mujeres candidatas, sin embargo, teníamos candidatas. Había que usar candidatos y candidatas. Yo, esta de usar estrategias tipográficas en los diseños y en eso, me parece muy complejo, me parece inclusive hasta feo, se ve feo. Entonces, yo creo que siempre tenemos formas en el español de comunicarnos. Vamos a ver, hay otros. Esto es importante también, no visibilizar el género. No es necesario, ¿verdad? Por ejemplo, acudieron algunos periodistas de distintos medios, acudieron periodistas de distintos medios. Periodistas es una palabra general, que no se refiere ni a hombres ni a mujeres, se refiere a todos en general. Estuvieron presentes en la reunión los representantes de muchos países, había representantes de muchos países en la reunión. Esa es la riqueza del español. Tenemos mil formas de decir las cosas y no necesitamos acribillar el idioma necesariamente. Emplear sustantivos colectivos y otras estructuras, por ejemplo. Y de nuevo, esto sí requiere de nuestra parte un compromiso de estudiar un poco más, de estudiar el español, de estudiar nuestra preciosa lengua y de poder decir, yo puedo cambiar la redacción, pero sí necesito un compromiso de nuestra parte. Y por eso es que quise hacer este programa, porque hay formas de hacerlo, hay formas autorizadas de eso. Visiten el sitio de la RAI, RAI.es. También se los dejo por acá, para que ustedes entiendan que hay formas de decir las cosas siempre con nuestras palabras en español. Ya después hablaremos también del uso de anglicismos, que ahora es muy común y particularmente en redes sociales. Pero bueno, la RAI tiene un montón de herramientas que hablan sobre eso. Implica nuestra parte más estuda. Espero que el programa les haya sido de mucha utilidad y que puedan aplicar algunos de estos consejos en su trabajo diario. Nos vemos en una semana.